Un momento que ha habido realizado desde 2017, a la fecha hemos acumulado una inversión de 40 millones de pesos. En la parte municipal, en la parte de los beneficiarios, hemos beneficiado 199 escuelas, 66 mil alumnos en esas escuelas. Y son acciones diversas, desde el chumbre, adquisiciones, arreglos en general de las escuelas. Bien, pues para este año, 2020, el municipio habrá de ejercer 11.5 millones de pesos, un poquito más de lo que fue el año pasado, que fue 10 millones de pesos. El domingo 16 de febrero, ayer, fue publicada la convocatoria para este programa. La convocatoria consiste en acciones y obras de mejora en escuelas que tengan un costo de hasta 400 mil pesos. El 75% del costo de la obra o de la acción lo aporta el municipio, y el resto, el 25%, le corresponde al plantel. Consideramos escuelas de todos los niveles, desde kinder, primaria, secundaria y médica o superior. Los interesados de dar una solicitud, está ahí en la página del municipio, se encuentra la solicitud que debe ser requisitada. Se pueden realizar solicitudes de mejora en la escuela o adquisición de bienes. Es importante que la solicitud que se presenta ante la dependencia esté debidamente llenada y firmada tanto por el directivo de la escuela, director, como el secretario, presidente y tesorero de la mesa directiva de la Sociedad de Padres y Madres de Familia. La recepción de las solicitudes será del 9 al 13 de marzo en la Dirección de Desarrollo Humano. Los detalles de la convocatoria pueden ser ahí explicados por parte del personal de la dependencia, el propio director o su director de educación, o bien llamando al 072 a la extensión 6517 por si hubiera algún tema que aclarar respecto de la convocatoria de este programa JUMEN que se refiere a arreglos y adquisiciones para las escuelas.